Pese a que continúan los atrasos en las 26 zonas veredales, las FARC cumplirán con el cronograma previamente establecido para la dejación de las armas, cuyo protocolo se empezará a cumplir mañana 1 de marzo. Así lo ratificó Iván Márquez. El próximo miércoles 1 de marzo, a pesar de los evidentes retrasos en la adecuación logística de las zonas y puntos transitorios de normalización, realizaremos como asunto que atañe exclusivamente a las FARC y a la ONU, según el protocolo acordado, el registro de las armas en todos los campamentos y reajustaremos el plan de destrucción de armas inestables o explosivos. El jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, aseguró que el grupo guerrillero reafirma así su compromiso de paz, pues tal y como estaba previsto en los acuerdos, su armamento será entregado a la ONU. Las armas de los integrantes farianos del mecanismo de monitoreo y verificación pasarán a custodia de la Organización de Naciones Unidas. El alto comisionado de paz en diálogo con CMI, Sergio Jaramillo, aseguró que el atraso del ingreso de todos los miembros de las FARC a las zonas veredales complicó algo el protocolo, pero aún así, lo que se debe resaltar es el desarme de las FARC. Mañana es el D-90, hay ciertas cosas que no se habían hecho porque las FARC evidentemente no habían ingresado, no se habían registrado las armas, eso va a comenzar, no se había destruido un armamento inestable, eso va a comenzar. También hay que almacenar las llamadas armas de apoyo, morteros, ametralladoras grandes y en ese marco entre FARC y Naciones Unidas también dan inicio al D-90 del 30%. Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que todo está listo para que la primera entrega de armas se cumpla como lo previsto. Luego vendrán las otras dos entregas cumpliendo así con el acuerdo. En las zonas veredales, tanto las FARC como la ONU esperan que se adecúen los espacios para la colocación de los containers que servirán como armeríos para la posterior fundición.